¿Usted cree que en México, por decir una cosa, hay más de un Francisco Lago? ¿Con problemas legales? Y es que el mariachi tiene problemas legales. Si usted se esconde, se disfraza. ¿Es porque es un ampón, o no? ¿O es un ilegal? ¿Un economista divinamente preparado, seguramente bilingüe, que vino a hacer este país? ¿Mejorar su futuro lavando platos, cantando rancheras? Pues yo no le quise contar que Macías era mi abogado porque con el problema de celos que ustedes tuvieron por Rosario, pues, ¿para qué le iba a amargar la vida? Pues sí, vea. Ya lo ha hecho, hecho está, don Carlos. Jamás le pido que valga la pena. ¿Están de acuerdo? Vamos. Gracias a usted. La plata que me pidió. Gracias, don Carlos. Para pagar la deuda de Raquel. Colosio, ¿usted cree que don Carlos va a prescindir de alguno de nosotros? Mire, mañanitas, si echan alguno de nosotros, nos vamos todos, ¿sí o sí? De acuerdo, de acuerdo ahí. No, tranquilos, que Francisco no va a permitir que eso pase. ¿Ah, Francisco? Súper Francisco que me tiene a mí descrestada. Yo creo que él era como el mecánico del ministro de Economía de México. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, muchachos. Bueno, muchachos, a lo que vinimos. Don Carlos, todo el grupo de mariachi está dispuesto a ayudarlo a salvar este bar. Y precisamente por eso le va a firmar un contrato muy generoso para usted. Lo van a exonerar de pagarles toda la plata que les debe. Pero tiene dos condiciones este contrato. La primera es que usted les tiene que aumentar el 30% de su salario a partir de este momento. Bueno, ¿y cuánto me va a costar eso? Don Carlos, son simplemente dos millones de pesos más al mes. ¿Usted quiere que le recuerde cuánto le producen a ellos al mes? No, no, no es necesario. Pero entonces, ¿está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Está bien. La segunda. La segunda. Dentro de la reducción de gastos operativos, no entra el grupo de mariachis como le va a recomendar el señor Macías. Ellos son intocables. Buenas. Sí, 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 buena. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo le voy a decir cómo hacer mucho más rentable este negocio bajando costos. Para ahí no se puede meter Macías. Macías que se dedique a la agencia de impuestos y se salga de este bar. ¿Estamos de acuerdo? Trato hecho, muchachos. Bien. A cambiarnos para empezar a morder el nuevo cheque. Coloso, pase por mi oficina que necesito comentarle un detalle. Un segundo, por favor. Permiso. ¡Sí! ¡Eh! Lo lograste. Bueno, eso parece. Estoy muy orgullosa de ti, ¿sabías? ¿Hasta que ya soy tu héroe? Siempre he sido mi héroe. Pero te expusiste mucho.